¡Gracias! 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 Yahweh nuestro rey, Yahweh uno es. Escucha Israel, Yahweh nuestro rey, Yahweh uno es. Envito es el nombre de su reino, desde ahora y por siempre. Envito es el nombre de su reino, desde ahora y por siempre. Escucha Israel, Yahweh nuestro reino, Yahweh nuestro reino. Escucha Israel, Yahweh nuestro reino, Yahweh nuestro reino. Y ya lo vengan, Dios los reino, Yahweh nuestro reino. Y ya lo vengan, Dios los reino. Y ya lo vengan, Dios los reino, Yahweh nuestro reino. Dios los reino, Yahweh nuestro reino. Le agradezco mucho, mi amada donce. Le agradezco mucho. Yo me voy con mi pasito, que espero ahorita, ahorita empiezo, ahorita le mermo la música. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh ilumine sobre ti su rostro y te favorezca. Yahweh diría a ti su rostro y ponga en ti paz. Yahweh. 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 Hemos venido para agradecerle a nuestro reino. Hemos venido para agradecerle a nuestro reino. Levanta tus manos. Levanta tus manos y me pise a Yahweh Me pise a Yahweh Levanto mis manos a ti, Yahweh Levanto mis manos a ti, Yahweh Levanto mi voz a ti, Yahweh Shabbat shalom Shabbat shalom para todos Shabbat shalom Yahweh Shabbat shalom Yahshua Hamachia Shabbat shalom preciosa que es la del reino Le damos agradecimiento a nuestro Abba por permitirme Primeramente a mi darme esa posibilidad, esa oportunidad de estar aquí Dirigiendo nuevamente un clamor tan especial como es el día de Shabbat Agradecida mi abacados Agradecida estoy toda rabá Te damos a ti todos unidos Abacados Yahweh Yo te agradezco en el nombre de todos los que estamos aquí conectados De toda la que y la Porque como siempre En esta hora tenemos algo que hablar contigo Yahshua Y hoy más que nunca Hoy como un día especial Como un día de Shabbat Agradecidos Padre bueno Porque estamos unidos como mis pajas Porque estamos como familia Deseosos de escuchar tu voz Deseosos de escuchar lo que tú nos mandas decir Porque tú tienes los mensajeros Y nosotros somos simplemente vacías de tus mensajes Vacías útiles Vacías que tenemos faltas y fallas Pero en un momento te servimos abacados Porque sabemos que tú utilizas lo que quieras Lo que a ti te plazca de la creación Para enviar un mensaje a tu pueblo A tus hijos A tu remanente A ese pueblo K2 Separado para ti Abba Te agradezco inmensamente Porque tú eres bueno Y porque para siempre es su bondad Y como siempre En esta hora Algo tenemos que hablar contigo Tú nos das una palabra de reflexión Para nosotros Y por eso te damos toda rabá Toda rabá te damos Yahweh Límpianos primeramente Quita de nosotros Cualquier cosa que quiera impedir Que nosotros estemos De verdad Siendo una ofrenda agradable a ti Abba Queremos ser una ofrenda agradable a ti Límpianos por dentro y por fuera Primeramente a mí Quita de mí Todo lo que estorba Todo lo que enmugra Mi mente, mi corazón Mis ojos, mi boca Mis pies, mis manos Mi cuerpo Mi nefes, mi led Abacados Ayúdame Ayúdame y ayuda a este pueblo Porque todos somos Unos siervos tuyos Todos somos tus hijos Y queremos estar a tus pies En esta hora te damos toda rabá En este día, Shabbat En esta hora especial para nosotros Y con seguridad, papá Que tú esperas ya esta hora Tú esperas Tú estás atento A inclinar tu oído a nuestro clamor Porque Porque ya es para ti algo Habitual Como lo Queremos que sea para nosotros Algo habitual No simplemente una costumbre Sino una necesidad De estar aquí Agradeciéndote Agradeciéndote Y diciéndote Bendecido día Bendecido momento De Shabbat Bendecido día O bendecida madrugada O bendecida tarde Según En la parte En la región En el lugar del mundo Donde se encuentre Ese remanente tuyo Ese Cheri Queremos agradecerte a Dom Por tu presencia Para con nosotros Abacados Queremos aprender Cada día más A obedecerte Necesitamos siempre Estar dispuestos Dispuestos A oír tu voz Y dispuestos también A perdonar Porque así De la única manera Que nosotros recibimos Tu perdón Cuando recibimos Tu perdón Pues entonces Recibimos esa Esa oportunidad De tener a favor Una respuesta Que tanto estamos Esperando Porque Nosotros La verdad Sabemos Y somos conscientes ya Que de lo que damos También recibimos De lo que decimos Vemos Vamos también a recibir Porque Sabemos también Que si juzgamos Si juzgamos También seremos juzgados Por eso queremos Recordar siempre Tus consejos Tus mismo Aquí escritos Abacados No queremos Que hayan Pecados sin confesarle Pecados Sin corregir Faltas que corregir Ayúdanos Para todos los días Corregir Corregir Borrar Y volver a empezar Borrar Borrar Lo que hicimos mal Lo que escribimos mal En este diario vivir De nuestra vida Borrarlo Y volver a comenzar Borrar nuestras faltas Porque Nos queda claro Que nuestros pecados Afectan A nuestros hijos Y nietos Dice la palabra Dice la palabra Dice el adabar Hasta la tercera y cuarta generación Por eso estamos aquí Todos los días Todos los días Buscando tu rostro De madrugada Madrugándole al alba En la hora novena Abacados Buscando tu rostro Tu perdón Y lo primero que debemos hacer Adón Es tener Cuidado Con lo que decimos Con lo que expresamos Con nuestra boca Porque nuestros pensamientos Pues a la hora A la hora de la verdad Solo los conoces tú Tú sabes Lo interior Lo íntimo De nuestra vida De nuestro ser De nuestra mente Y Nosotros podemos Darnos cuenta De que tú Nos ayudas Para que Corrigamos Esa manera de pensar Esa manera de Ese carácter Que tenemos Tú por tu bondad Nos das esa oportunidad Pero tenemos Mucho, mucho cuidado Debemos tener Mucho cuidado Con lo que Sale de nuestra boca Es importante Papá Es importante Cuidar lo que decimos En el libro de Primera de Pedro 3.10 Dice Porque el que quiera amar La vida Y ver días buenos Refrena su lengua Del mal Y que sus labios No hablen engaño Es ahí donde fallamos Es ahí donde fallamos Es ahí donde fallamos Papá Es ahí donde nosotros decimos Guau Padre bueno Que tremenda es tu palabra Que preciosa oportunidad Nos da Ayúdanos Ayúdanos Para al menos Reconocer nuestra falta Y acercarnos Y acercarnos a ti Arrepentidos Y dispuestos A no cometer El mismo error Cada día Porque sabemos Que todos los días Fallamos Que todos los días Pecamos Por eso estamos aquí Por eso necesitamos De ti Por eso necesitamos Tener más hambre Y sed de ti Porque sabemos Que te fallamos Pero lo que tenemos Que tener mucho cuidado Es no caer Todos los días En el mismo pecado Ahí es donde está El gran error Ahí es donde está La gran falla Seguir cayendo En lo mismo Porque En el diario de vivir Hay muchas situaciones Especiales Saba Y esto que Que estoy diciendo Estoy segura De que todos unidos Están de acuerdo Conmigo Porque es algo Que tú Y solamente tú Pones En mi sentir En mi corazón Porque esta Es una conversación Contigo Y es lo que Tú me inquietas Y yo lo digo Es lo que nosotros Nos inquieta Y lo expresamos A través de un instrumento Abacados Muchas situaciones especiales Pasan cada día Que nos causan De pronto Irritabilidad Incomodidad Incomodidad Enojo Tristeza Nos Nos afecta emocionalmente Por cualquier situación Y es ahí Donde caemos Y es ahí Donde decimos Adón Perdónanos Y ayúdanos Porque caemos Caemos en alguna cosa En tentación En En necesidad De expresar con nuestra boca La incomodidad La irritabilidad Cualquier Cualquier situación Y es ahí Donde cometemos El error Cometemos la falta El pecado Ayúdanos Padre Ayúdanos Ese mismo libro De primera de Pedro Capítulo 3 Dice el verso 11 y 12 Apartémonos del mal Y hagamos siempre el bien Busquemos siempre estar en chalón Siempre A pesar de A pesar de Ayúdanos Padre A que nuestro chalón No No mengüe Que nuestro chalón No No se quite de nosotros A pesar de No sé qué está pasando el pueblo No sé la necesidad De uno y de otro No sé la necesidad De mi hermano De mi hermana De mi sajot De mi saji De la De este chérig precioso De esta cajal Pero a pesar de Esa necesidad De este momento Que estamos viviendo Cada uno de nosotros Abacados Necesitamos No perder la chalón Y el verso 12 De ese capítulo 3 de primera de Pedro Dice Porque los ojos del Adón Están sobre los chadí Sobre los justos Y sus oídos atentos A sus clamores Todas te damos Yahweh Por eso Dice Continúa diciendo Pero el rostro Del Adón Está contra aquellos Que hacen el mal Abacados Aquí están Aquí están Las dos Posibilidades Yahweh Está atento Atento Sus oídos A los clamores De aquellos Que estamos Verdaderamente Interesados Interesados En que Yahweh Perdone Nuestros errores Porque Me doy cuenta Que hay unos Que no están Interesados En Pedir disculpas Pedir perdón O arrepentirse De lo que hacen O de lo que dicen Uf Ayer Ayer oí una frase Que ni la Ni la nombro Ayer En una Invitación A almorzar Que me hicieron Escuché algo Que Uf Me dio Como una puñalada En mi corazón En mi led Cuando oí Que se expresaron Hacia ti Uf Con una Palabra terrible Abacados Perdona Perdona Tanta Tanta Indiferencia Tanta frialdad Del ser humano Que dice Conocer a ese Dios Pero con Uf Con palabras Sarcásticas Y ofensivas Tan terribles Papá Perdónalos Porque no saben Lo que dicen Perdónanos Porque nosotros A veces No sabemos Lo que decimos A veces Herimos Lastimamos Ofendemos Al ser humano Al prójimo Pero también A ti Peor Terrible Papá Perdónalos Porque el rostro Del adón Está contra Aquellos Que hacen el mal O que dicen Cosas Que ofenden Que lastiman Abacados No faltará Más Que nosotros Actuando mal Querramos la respuesta A nuestro favor No faltará Más El La concha Como decimos Aquí en Colombia Que conchudo Que cinismo Abacados Perdónanos Y perdónalos Perdónalos Pero Yao Es tan bueno Que nos sigue esperando Que sigue esperando Que vengamos A él Con un corazón Arrepentido Y humillado Que precioso Es nuestro Abba Que precioso Es nuestro Adón Cuando está ahí Esperándonos Esperando Una palabra De arrepentimiento Una palabra De Un sentimiento De techuva De retornar Ayúdanos Padre A tener sensatez A tener un Un corazón Dispuesto A corregir A corregir Porque todos Estamos Fallando Cada momento Pero necesitamos Tener ese Sentimiento De corregir El libro De Santiago 3.2 Dice Todos Cometemos Muchas faltas Pero solo Quien es capaz De dominar Su lengua Es una persona Madura Y puede Dominarse A sí mismo Que lindo Papá Que lindos Tus consejos Lo recibimos Porque Aunque muchas Veces decimos Ay sí Eso yo ya lo sé Ay sí Yo sé Que escrito está Sí Eso yo Yo ya lo sabía Pero seguimos Cayendo Seguimos cayendo En esa clase De faltas Y hoy Te doy Toda raballa Güey Por recordarnos Estas palabras Por recordarnos Esta Esta davar Que escrita está Porque sí Nosotros decimos Sí eso Yo ya lo sé Que eso es Palabra de Yahweh Sí yo ya lo sé Escrito es Escrito es Y es palabra De Yahweh Pero ¿Qué? Si seguimos Haciendo mal Si seguimos Pensando mal Actuando mal Y sobre todo Hablando mal Te damos Agradecimiento Porque a pesar De que seguimos Cayendo en esta Clase de faltas Te damos Agradecimiento Padre Porque nos hace Ver Nos hace Ver Lo que a veces No queremos Reconocer Abacados Cometemos a veces Ligerezas Con lo que Hablamos Porque Quizás Estamos ofendidos O molestos Con algo O con alguien Pero que preciosa Que preciosa Es la davar Que precioso Es tu Habar Tu amor Incomparable Tu amor Inigualable Ese amor Ese amor Que nos lo Enseñas Ese edud Ese testimonio Que vemos En ti Adon Yashua Hamashia Te agradecemos Por tu Habad Por tu amor Para con nosotros Ese amor Que nos das Como ejemplo Estas Advertencias Que dejaste Escritas Aquí Para que Las recordemos A tiempo Y fuera De tiempo Y en estos Tiempos De clamor Podemos Tener estos Momenticos De reflexión Estas goticas De agua Viva Que tomamos En medio De los desiertos Es la que nos Tiene vivos Es la que nos Permite decir Respiramos Un aire Que tu Nos das Abacados Unidos Aquí Y son momentos Muy apropiados Son momentos Preciosos Que podemos Decirte Papá Toda Rabá Por lo que Tú nos Recuerdas Para nosotros Tener un momento De reflexión Para recordar Tu Habad El martes El more Con el more Clama Vamos Con mucha Sinceridad Yo estoy segura Que todas Todos y todas Como siempre Lo hacemos En cada clamor En cada momento De la hora Novena O de O de Este Tiempo De madrugada Contigo Abba Lo hacemos Con sinceridad Con un corazón Sincero Y decir Padre Aquí estamos Desnudos Ante tu presencia Nuestra nefe Nuestra alma Nuestro corazón Se humilla Delante de ti Y el martes Lo recordamos De una manera Muy linda Muy especial Clamando Muy Muy Con Con mucho Énfasis En nuestros hogares Por nuestro esposo Esposa Hijos Niertos Pero Reconocemos Que en muchas Cosas Fallamos Por eso Hoy Yahweh Hoy Yahweh Fue muy especial Ayer me puse A estudiar Para tener Preparadito Para este día Y yo quería Darle continuidad Al Tejilín 119 Porque como es tan Extenso Hay mucho Que aprender Allí Uff Impresionante Cada texto Tiene muchas Y muchas Enseñanzas Pero Yahweh Me dijo No Espérese Quiero que Que recuerde Estos textos Así Así nos habla Yahweh Inquietándonos Y yo quería Seguir con El Tejilín 119 Pero no Me inquieto A esto A esto Que Yahweh Me está Me está poniendo En mi mente En mi boca Para decir Para recordar Porque escrito Esta es solamente Nosotros recordar La palabra Y es esta Espérese un poquito Es que no es lo que No es lo que Yo Cecilia Diga Es lo que Yahweh Quiera decirnos Es lo que Yahweh Quiera hablarnos Y primeramente A mí Te doy toda raballa Yahweh Porque Porque eres tú Definitivamente El que habla No somos nosotros No es nuestra Nuestra manera De De cómo quiero decir O lo que yo quiero decir Es lo que Yahweh Quiera decir Es lo que Yahweh Quiera hablar Y en muchas cosas Así fallamos Y Yahweh Hoy me puso A recordarlas Con la Con la Mispajá Con todo este Cheri precioso Bueno No quiso El Aba Que recordáramos Otro tema Era este Para hoy Era este Para hoy Estos textos Estas Estas Cóticas De instrucción De Yahweh Hebreos 13 15 También Dice Así que Ofrezcamos Siempre A nuestro Eloy Yahweh Por medio De Yahshua Sacrificio De exaltación Es decir Fruto De labios Que confiesen Que confiesan A su nombre Yahweh Estoy leyendo Estoy leyendo Textualmente Hebreos 13 15 Que lo que nosotros Digamos o hacemos Sea para honrar Y exaltar El precioso Nombre Que es sobre todo Nombre Ayúdanos Ayúdanos a don Para tener La valentía La fortaleza La seguridad La firmeza De decir no A cualquier situación Que nos contamine Nuestra buena relación K2 Con el Abba A decir no A cerrar nuestros oídos A palabras necias A palabras ofensivas Grotescas Hacia cualquiera De los hijos De Yahweh Y mucho más Hacia nuestro Abba K2 Yahweh O hacia nuestro Adón Yashua Hamachia Segunda de Timoteo 2 16 Yahweh Nos está hablando Dice Manténganse alejados De la habladuría Malvadas Porque los que Se dedican A esto Solo Oiga Solo llegan A ser Hijos De Belial Solo Llegan a ser Hijos de Belial Hago un paréntesis O sea que Nosotros Tenemos La oportunidad Que no tienen Muchos De que cuando Estamos actuando mal Cuando decimos Algo equivocado Cuando cometemos Un error O cuando caemos Y hacemos Algo inadecuado Algo Pecaminoso Algo que nos ha hecho Resbalar Y caemos En alguna tentación Tenemos la oportunidad De hacer Techubá De nacer De nuevo O de pedir Perdón Y de volver Ver a los brazos Del padre Pero aquí Me da a entender A mi con esta Primera parte De segunda De Timoteo 2.16 Vuelvo y lo repito Porque me tocó Leerlo dos Tres veces Para captar Lo que Yahweh Nos dice Lo que Yahweh Me dijo a mi Primeramente Manténganse Alejados De hablar De habladurías Malvadas Porque los que Se dedican A esto Solo llegan A ser Hijos de Belial O sea No llegan Esos Que siguen Insisten En hacer Actuar Y decir Cosas Malvadas Solo llegan A ser Hijos de Belial O sea No llegamos A hacer A renacer Para llegar A ser Hijos de nuestro Abba Y continúa Diciendo Segunda De Timoteo 2.16 Sus enseñanzas Se Carcomerán A los hijos De los hombres Como gangrena Ay, ay, ay Tremendo Papá Tremendo Adón Por favor Ayúdanos A no Convertirnos En esa Clase De personas En esa Clase De criaturas Porque Ya no Son hijos Los rechazan Son criaturas No pasan A ser Hijos De Yahweh Sino Hijos De Belial Por favor Ayúdanos A no Convertirnos En piedra De tropiezo Para ningún Hijo Tuyo Papá Ayúdanos Porque muchas Veces Con nuestra Manera De hablar Nos convertimos En piedra De tropiezo Para aquellos Que están Inquietos Que quieren Caminar O peor A los que Están Caminando Que quieren Caminar Por tus Sendas Antiguas Guárdanos Para no Ser Tóxicos Para tu Mal Hood No queremos Ser de esas Personas Que dicen Que tóxica Es esta O aquella Persona Que feo Es hablar Con ella Que palabras Tan Negativas Que palabras Tan Enfermizas Tan Feas Habla Ayúdanos Papá A no ser Tóxicos Para tu Mal Hood Para tu Reino Olán Por favor Que más bien Nos convirtamos En verdaderas Antorchas De la Or De la Claridad Para un Pueblo Confundido Para un Pueblo Desorientado Para un Pueblo Que Todavía Sigue dando Vueltas Y vueltas Por el Desierto O para un Pueblo Religioso Para un Pueblo Que sigue Que sigue A hombres Que se Les Olvida Que tú Eres El Chadai Yahweh Yahweh Shebaot Que Yahshua Hace el Camino La Emed La Puerta De Entrada Y pone La Mirada En Los Hombres Ayúdanos Papá A hacer Esas Antorchas Para un Pueblo Confundido El Libro De Colosenses 4 6 Dice Que Nuestra Conversación Sea Siempre Con Bondad E Interesante Para que Sepan Cómo Responder A cualquier Individuo En Particular Mire Como la Palabra Nos Habla Estos Consejos Son Preciosos Que Pesar Que La Gente Que No Lee Así Como Dice Wilson En Muchas Ocasiones Definitivamente Hay Gente Que No Lee Por Eso Es Tan Ignorante Con Con O O sea Comete Tantas Cosas Tan Horribles Padre Bueno Ayúdanos Porque Yo Vuelvo Y repito Ese Colosenses 4 6 Como Todos Los Que Ya Voy Apuesto En Mi Corazón Recordar Hoy Y Dice Que Nuestra Conversación Sea Siempre Con Bondad Interesante Para Que Sepan Cómo Responder A Cualquier Individuo En Particular Padre Queremos Ser Un Verdadero De Tu Grandeza Ser Verdaderos Imitadores De Yahshua Nuestro Machía Nuestro Modelo A Seguir A Imitar Su Ahabat A Imitar Su Fidelidad Que Precioso Es Nuestro Ahabat Que Precioso Hay Gente Que Dice Y Habla Tantas Sandeces Tantas Tonterías Cuando Ni Si Quiera Les Pregunta Uno Usted Ha Leído La Biblia La Torá Algún Día No De Pereza Entonces ¿Por qué Hablan? ¿Por qué Dicen Cosas Con Tanta Insensatez Y Con Tanta Frialdad Y Con Tanta Gorocería Cuando Ni Siquiera Se Han Pasado Por Ahí Ni Siquiera Han Dado Una Caminadita Por Las Sendas Antiguas Para Que Digan Tanta Tanta Suciedad Ay Si Definitivamente De la Abundancia De sus Corazones Habla La Boca Porque No Lo Conocen Son Unos Ignorantes Y Hablan Pestes De la Torá Cuando Ni Siquiera La Han Leído Nunca Ni Un Texto Ni Dos Ni Nada Nada No Les Interesa Entonces Entonces Cuando Alguien Nos Hable Así Yo Le Sugiero Eso Que Esa Pregunta Se La Dice Yo A Una Person Y Usted Ha Leído La Torah La Biblia No Entonces Para Que Habla Entonces Porque Dice Entonces Porque Se Expresa Porque Acusa Porque Juzga Porque Señala Tremendo ¿No? Tremendo Colosenses 3 16 Y 17 Dice Permitan Permitamos Que El Adabar Del Machía En Toda Su Riqueza Viva En Nosotros Según Nos Enseñamos Y Nos Aconsejamos Unos A Otros En Toda Jotma Porque Nosotros Ustedes Y yo Nos Aconsejamos Unos A Otros En La Jotma En La Sabiduría Que Yahweh Nos Da Entender Al Entonar Exaltaciones Hignos Y Cánticos Rohaní Con Agradecimientos Con Toda Para Nuestro Lord Y Y Que Todo Lo Que Digamos Sea En El Nombre Y Ashua Hamashia Vuelvo Y leo Este Texto Sin Interrupciones Hermoso Precioso Uno se apasiona Y yo digo Uy No Quería Me quedaron Muchos textos Por decir Pero no 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 Puedo Para otra Oportunidad Yahweh Me lo Permita Colosenses Colosenses 3 Colosenses 3 17 17 17 Oiga Colosenses 3 16 17 Oiga Cecilia Oiga Que Hilar De Yahweh En Colombia En Colombia En Colombia Naciones Permitamos Que El Adabar Del Machía En toda Su Riqueza Viva En Nosotros Según Nos Enseñamos Y nos Aconsejamos Unos A Otros En Toda Jotma Sabiduría Al Entonar Exaltaciones Hignos Y Cánticos Rojaní Con Agradecimientos Con Toda Con Agradecimientos Para Con Nuestro Elo Y Y Que Todo Lo Que Digamos Sea En El Nombre De Yahshua Hamashia Aleluya Aleluya No merecen Millones De Aplausos De Corazoncitos O De Agradecimientos A Nuestro Aleluya Saltar Saltar Con Salteo Con Danza Con Alegría Levantando Las Manos Y Decir Toda Rabaya We Por Tus Consejos Aleluya Esto Veo Yo En La Manera Como El Abba Como Un Buen Papá Conversa Con Sus Hijos Estamos Teniendo Una Conversación De La Madrugada Con Nuestro Abba O Del Día Del Día Con Nuestro Abba En Otros Países Con Nosotros Él Nos Ama Tanto Que Se Toma El Tiempo Para Que Todos Estos Consejos Que Quedaron Escritos En Este Manual De Instrucciones Los Recordemos Y Los Leamos Se Tomó Yahweh La Molestia De Inquietar El De León Permitamos Que La LA Bar De Yahweh Viva Nosotros Según Nosotros Nos Aconsejamos Y Nos A Y Nos nuestro corazón, para podernos aconsejar unos a otros y decir, uff, esa palabra es la que yo necesitaba, mi amadita, ese consejo era el que yo necesitaba, mi amado, mi amada, que precioso, Yahweh como me ha hablado a través de usted, como Yahweh me habla a través de estos siervos hermosos, de estas siervas preciosas, eso es lo que necesitamos, que el mundo afuera diga, uff, que palabra la quería escuchar era lo que yo necesitaba, por lo que usted me ha dicho, la paz de Yahweh, el chalón de Yahweh, de ese creador del que usted nombra, me uff, me da aliento de vida, me da fuerza, energía, y sabe, no somos ni usted ni yo, es Yahweh a través de su ruah, es Yahweh, nosotros somos simplemente vacías de instrumentos, toda honra y exaltaciones para nuestro adorno, toda honra y exaltaciones para nuestro abacado, para nuestro papá, para el creador del universo, ese arquitecto precioso, precioso, hermoso, es tremendo el abacado, como nos conoce, como nos conoce y como sabe que nosotros necesitamos hoy esos consejos, hoy lo necesitamos, que precioso es nuestro abacado, cuantos no hay que necesitan una palabra de Yahweh y cuando Yahweh nos habla decimos, wow, así es, así es papá, eso era lo que yo necesitaba, Colosenses 3, 8 y 9, dice, pero ahora desechen la ira, desechen la irritación, desechen la mezquindad, la blasfemia, el lenguaje obsceno, así lo estoy leyendo textualmente en Colosenses 3, 8 y 9, nunca mientan el uno al otro, porque se han despojado del viejo hombre, del viejo yo, con sus prácticas, hago un paréntesis, nosotros ya, ya nos despojamos del viejo hombre, nosotros estamos caminando con una nueva vestimenta que nuestro abacado nos puso, nos colocó en nuestro cuerpo, abacados, te agradecemos, te agradecemos, ya no hacemos parte de ese viejo hombre, entonces no nos mintamos el uno al otro, no andemos con mezquindad, con blasfemia, con lenguaje obsceno, con irritabilidad, desechemos la ira, el enojo, la envidia, el egoísmo, esos sentimientos de depresión, esos sentimientos de que ya no puedo más, es cierto, nos pasa muchas veces, pero pensemos, busquemos los ancianos de la quejilá, los ancianos pueden ser ancianos de 15, de 20, o de 18, o de 80, busquemos los que han subido un escaloncito más, busquemos los, pidamos ese consejo a nuestro abacado, a través de esos instrumentos preciosos que Yahweh está preparando, porque usted y yo somos esos instrumentos que Yahweh está preparando, el verso 12 dice, dice de una manera preciosa, continúo con Colosenses 3, verso 12, por lo tanto, como el pueblo escogido de loca, Dios, tiernamente amado, revístanse, revistámonos con sentidos de compasión, de bondad, de humildad, amabilidad y paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, aleluya, que precioso es nuestro Abba. Te damos agradecimientos, papá, porque en este Chabat, tú nos hablas con estas primeras goticas de instrucción, de enseñanza, de recorderis en este día de Chabat. Te agradecemos, papá. Qué dulce, qué preciosa es tu palabra. Dulce, dulce como la miel, dulce como mi amadita, dulce, Martínez. Preciosa palabra, preciosa palabra, preciosos consejos, Yahweh. Agradecidos estamos, mi Abba. Agradecida está Nancy Magaña porque Yahweh ya le está permitiendo prepararse para una cirugía en la cual tú la vas a acompañar, Yahshua, nosotros lo sabemos. Y ella pide que las personas que lleva para donar sangre hoy no se la rechacen. Todo tú lo tienes bajo control. No sabemos por qué pasan estas cosas y nos lo preguntamos muchas veces. Pero Yahweh, ayúdanos y dale a ella chalón y claridad para que le digas por qué y para qué. Te damos agradecimientos, padre, por estas palabras, por estas reflexiones. Por tu dabar que es preciosa, por tu palabra que es hermosa, mi Abba. Te seguimos dando toda rabá. Agradecimientos infinitos por tu bondad, Abba. Abba, yo te pido que tu Ruaca Codes haga un recorrido con ese soplo de aliento sobre el sistema circulatorio de Dulce Martínez, Abba. Necesitamos pureza, limpieza para su sistema sanguíneo, para que se quite toda esa contaminación en su sangre, que hay que hallan estos granitos, estas cosas que molestan en la piel, Abba. Por favor, yo te lo pido en el nombre poderoso de Yahshua Jamachía. Mírala con ojos de bondad. Dale sanidad completa, salud completa. Tú eres Yahweh, Rafa. Para ella y para todos los que tienen algún quebranto de salud. Ayúdanos, papá, ayúdanos, padre. Te lo clamamos, te lo pedimos. Con humildad, con sencillez, nos ponemos delante de tu presencia, nos postramos a tus pies, padre. Mira, con ojos de bondad, a todos los que tienen un quebranto de salud. Nancy Madaña, Consuelito Santa, Consuelo Bernal, Parmenio, Oscar, Orlando Ladino, Gladys, Pati. No sé, tú sabes, tú conoces la vida de cada uno, Rubielita. Fanny, Abba, dos, por favor, te pedimos. Una mirada tuya bastará para sanar a Fanny. Mira lo que le acontece en su manito de hinchada y como un poquitico torcida. Abba, dos, por favor, te rogamos, te suplicamos, papá. Y te agradecemos también por lo que tú has hecho y estás haciendo en la vida de los que han restaurado. Su salud, Moré Reynel, María Antonia, Xiomara, su esposo, Consuelito Bernal, ese chalón que le da por ver a su bebecita ya, ya, como siempre, alegre, hermosa, preciosa. Abba, abba, dos, te agradecemos por todos ellos, por Parmenio, por la salud, el chalón que tenemos todos y cada uno. Esa tisba, esa esperanza que tenemos en ti, papá, por Teresita, por todas sus hermanas, porque tú la obra que comienzas en la vida de cada uno de nosotros no la dejas inconclusas. Por eso yo te pido en el nombre de Yashua Hamachia que tú estás haciendo una obra en la obra, en el corazón, en el alma, en el ruaj, en ese espíritu de Teresa, en ese ruaj de Teresa. Teresa y sus hermanas, abacados, bendice las guardas, sana la mente, el corazón, los sentimientos, las emociones de Dilma, de Luzelena, de Yanet, de Sarita, de la otra sobrinita, que no me acuerdo la hija de Yanet, ¿cómo es que se llama? Abacados, de Johnny, del nieto de Luzelena, de Javier, de Dilma, de Hernán, de Aníbal. De William, abacados, por favor, Orlando de Aladino, su esposita, sus hijos, mi abba. Por favor, háblales al corazón a ellos y que ellos cuiden lo que hablan, cuiden lo que dicen. Por favor, te lo pido en el nombre de Yashua Hamachia. Oscar Suárez, abacados, Oscar Suárez, su esposa, sus hijos, sus nietos, mi abba. Guárdalos, bendícelos a Parmenio, a sus hijas, mi abba, cadós. Por favor, te rogamos, te pedimos por cada uno de ellos, por gloria a Leite, por su esposito, mi abba. Que tú continúes haciendo la obra en la vida de esta familia porque gloria y su casa te servirán, Yahweh. Lo declaramos y son promesas que hay ahí escritas para tus hijos, para tu remanente y tu pueblo que te ama y que te obedece. Nosotros queremos amarte por sobre todas las cosas y obedecerte primeramente a ti. A Consuelito Santa, mi abacados, por favor, yo te lo pido. Que tú no partes la mirada de Miguel, de Víctor, que te necesitan. Por favor, la obra que comenzaste en la vida de Miguel, de Víctor, abacados, de María Frenz, de Nidia y de María Victoria, por favor. Por favor, ellos están puestos en la lista, en tu lista, papá. Nosotros te lo recordamos y no necesitamos recordártelo porque tú lo sabes, pero tú quieres que lo digamos, pues lo decimos. Consuelo Santa y su familia te servirán. Sus nietos, sus hijos te servirán, Yahweh. Así lo declaramos. Consuelito Bernal y sus hijos, José Fernando, Xiomara. Su hija, su otra hija, sus nietos, todos ellos te servirán, Yahweh, por favor. Juliana, Mora, Bernal, Abacados, Jerry Rosales. Ella y su casa te servirán, Yahweh. Van a cuidar lo que dicen, lo que sale de su boca. Cuidado con lo que decimos, cuidado con lo que hablamos. Porque podemos, con lo que decimos y lo que hablamos. Retroceder. Tenemos que borrar y volver a empezar, volver a escribir. Volver a escribir, Abacados, ayúdanos. A Mariela Mellizo y su esposito, Luis Miguel, ayúdanos. Bendícelos, guárdalos, Abacados. Que cuidemos lo que decimos. Gladys Valencia, su esposito. Sus hijos, por favor, ayúdanos. Rubiela Sánchez, Mayra, Abacados, Arita. Sus otros hijos, sus nietos. Abacados, por favor, te lo pedimos. Te lo rogamos por todos ellos. Tu que y la. Nelly Colorado, sus hijos. Patricia, Mauricio, Abacados. Ayúdales, ayúdales, papá. Por favor. Nelly, su casa te servirán. Ya, güey. Igual que Mercedes Serna. Mercedes y los Norbey claman por sus hermanos, por sus hijos sobrinos. Mercedes y su casa te servirán. Ya, güey. Héctor Fernando, Fabián Ramos. Él y su casa te servirán. Ya, güey. Nancy Magaña con su esposito Gerson. También te servirán, ya, güey. Sus hijos, por favor, bendice. Lleve de tu mano a Nancy Magaña. Ayúdale, papá. Que sea tu preciosa voluntad en la vida de Nancy Magaña. Ayúdale. Igual que a Javier Romero. A Carolina Vega. Bendícelos, guárdalos. Abacados, a Javier, su esposa, a su casa, a sus hermanos. Ayúdalos, bendícelos, Padre bueno. En el nombre precioso de nuestra doña Chihuahua Machía. Te lo pedimos, te lo rogamos y te lo suplicamos, Padre. Por favor, Mayerí Rivera. Ayúdala, bendícelos, guárdalos. Florecita Rivera, a sus hijitos, a Ramiro, a Doralí, a Abacados, a Gina. Bendícelos, guárdalos, bendícelos, a su casa, a su hogar, sus nietos, sus nietas. Abacados, bendícelos, sus hermanas, sus hermanos, sus sobrinos, cuñados, cuñadas, primos, todos Abacados. A Héctor Ramírez, a Marta Lombana, a Tami en Italia. Ayúdala, Padre, también está quebrantada de salud. Por favor, ayúdala, bendícela, a Marjorie, a Abacados. Que pronto la tendremos en Armenia. Bendícela a ella, a su esposo y sus hijos que quedan en Londres, Aba. Guárdalos, bendícelos. Ayúdala, tráela en alas de águila. Ella quiere conocer la que es la de Armenia, Abacados. Tráela, bendícela. Que haya una palabra tuya, especial para ella, el día que nos visite. Yo te lo pido en el nombre poderoso, Yachua Jamachía. José Durley Arias, bendícelo a él, a su esposita Gladys, sus hijos, sus nietos. Guárdalos y protégelos, Padre bueno. Por favor, te lo pedimos en el nombre poderoso, Yachua Jamachía. A su esposa Gladys, guárdala, bendícela, mi Aba. Yo te lo ruego y te lo pido. Pero, mi Aba, Cados, ayúdanos, ayúdanos. Betty Giraldo, mi sobrino César, su esposo, Aba, Cados, sus hijos. Guárdalos, bendícelos. Ella y su casa te servirán, Yahweh. Yahweh, que sea ella un edug, un testimonio vivo de tu bondad y de tu grandeza. Ella lo es, una hija tuya que te ama, Aba, Cados. Por favor, guárdala, bendícela. Protégala, yo te lo pido en el nombre poderoso de Yachua Jamachía. Por favor, mi Aba, Lidia Elena Yáñez. También ella y tu casa te servirán. Ayúdala a ella, cuídala a ella, para que siempre de la abundancia de lo que tú le has dado en su corazón, hable siempre su boca. Guárdala, guárdala, papá. Todos estos textos que tú nos diste hoy, Padre bueno, son consejos que vienen de los Chamaín para nosotros, tu pueblo, tus hijos. Ayúdanos, ayúdanos, Padre bueno. Ayúdanos a cada uno de nosotros, porque tenemos debilidades, muchas debilidades, pero en ti somos fuertes. A Blanca Bérez, su esposito Zahir, guárdalo, bendícelo. Sus hijas, sus yernos, Aba, Cados, su mamá, sus hermanas, sus hermanos, sus familiares, Aba, Cados. Ayúdanos, ayúdanos, bendícelos. Dales un corazón sensible a ti, al morez reiné, Aba, Cados. Bendícelo, guárdalo, protéjalo. Que la salud esté plena, que esté reluciente y lleno de ajabá, de fortaleza. Ayúdanos, Padre bueno, a él, a su quejilá, a esa cajal tuya, ni vaquea, Aba, Cados. Diríjalos tú, guíalos tú, llénalos de tu ajabá y de tu amor. Señor, ayúdanos, Padre, por favor, te lo pedimos, fortaleza, mucho jabá, mucho amor en él, en su esposita, Elena, en sus hijos, sus nietos, su quejilá, todos allí, por favor, Aba, Cados. Igual a nuestro morez Antonio, guárdalo, bendícelo, protéjalo, Aba, Cados, la quejilá de planadas. Bendice a todos y cada uno de sus habitantes, su pueblo, su territorio, los campos, esos campesinos preciosos que trabajan con esfuerzo, siempre, Aba, Cados, ofreciendo, Aba, Cados, sus cultivos, sus tierras a ti, mi Aba. Bendícelos, bendícelos, a Kenny Barreto, a su familia, mi Aba, Cados. Su familia, su casa, su hogar, lo que ella hace, lo que ella emprenda, bendícelo ahora de sus manos, guárdala y protégela, yo te lo pido, ayúdala, para que ella siempre cuide lo que habla, lo que piensa, Aba, Cados. Que sus pensamientos, a veces que tenemos pensamientos negativos y bajoneados en la inmunidad muchas veces, Aba, Cados, no salgan de nuestra boca con palabras, no, porque esas son puertas que se abren y el enemigo las aprovecha. Bendícelos, guárdanos, protéjanos a Kenny Barreto y toda su familia, Aba, Cados. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Yachua Jamachía, yo te lo ruego, papá. Ayúdanos, padre, Mayeri Rivera, Aba Cados, yo te pido por ella, guárdala, bendícelo, a papá, a su familia, su familia, sus hijos, su casa, su hogar, todo lo que ella hace y emprenda, todo lo que ella representa, a mi hijo Wilson, a Carlitos, Aba, bendícelos, guárdalos, protéjalos, mi Aba, proteja a sus hogares, proteja a su esposita, a Gina, a Doralí, a los niños, a Samuel, a Esteban, a Gina, a Charon y a Manuela. Bendícelos y guárdalos en el nombre poderoso de Yachua Jamachía. Ayúdale a mi hijo, bendícelo, proveele para poder pagar esa multa. Aba Cados, guárdalo, protéjalo, guíalo, Aba Cados, Marta Gallego, bendícela a ella, papá, bendícela, guárdala, guíala tú, eres tú el que tomas, Aba Cados, en cuenta cada situación, cada necesidad. Tus respuestas, Aba Cados, las anhelamos, las necesitamos, de acuerdo a tu preciosa voluntad. Guárdale, bendícela, la vida de Evelio, de Adriana, de Jessica y Abraham, esta familia, Aba Cados, que te ama, que te busca, mi Aba Cados, por favor, yo te lo pido. A Elisa Rivera, bendícela, guárdala, papá, por favor, su casa, su familia, Héctor Acero, mi Aba, yo te pido tu bendición para él. Guárdalo, bendícelo, mi Aba Cados, su hogar y su casa, guarda su boca, su corazón, sus pensamientos, sus emociones. Igual a Duberney Huetio, bendícelo a él, Aba Cados, su casa, su familia, su hogar, su economía. A Erika Leandra Macías, Aba Cados, bendice su casa, bendice su familia, todo lo que ella representa. A Pedro González, Aba Cados, bendice la vida de Pedro, Aba Cados, por favor, te pido, Aba Cados, por la sierva Olga, por su casa, por sus hijas, por su esposito, el moré Antonio, por sus hijas, por Bellita, mi Aba, por Adriana, por Susan. También te clamamos por Edward, Aba Cados, te clamamos por John, por favor, te pedimos, te suplicamos que seas tu guiando la vida de Sion, de Sara, de Juan David y de Manasés, por Edward, por Juan Pablo, por María José, por Karen, Aba Cados, bendícelo a John. Ayúdalos, Padre, por favor, te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre poderoso de Yachuaja Machía. A la familia Lerma, Aba Cados, Albeiro Capera, toda esa familia Capera, mi Aba, te pedimos por Marcelita Olaya, guárdala, bendícela, protégala a ella, a sus niños, a su esposo, a su familia, a Mauricio Escobar, mi Aba Cados, guárdala a Mauricio, guárdala a su esposita Tatiana, a su familia, a toda su familia. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Yachuaja Machía. Te pedimos también, Aba Cados, por Maje Montenegro, por su casa, su familia, sus hijos, Aba Cados, guárdala, protégala, bendícela, bendícela a sus manos, lo que ella hace, lo que ella desempeña. Bendice su salida, su entrada, mi Aba Cados. Yo te lo ruego, te lo pido en el nombre poderoso de Yachuaja Machía, por Héctor Fernando, por Fabián Ramos, mi Aba, te rogamos y te suplicamos por Mari López, por su mamá Leonora, Aba Cados, su familia, su casa, su economía, su salud. Dios, por favor, te lo pedimos, te lo suplicamos por Gloria Montoya y su esposito Luis Antonio Aponte. Bendícelos y guárdalos, Padre bueno, en el nombre poderoso de Yachuaja. Yo te lo pido y te lo suplico, Aba Cados. Bendice a todos y cada uno en este Shabbat, que sea un Shabbat de regocijo, de reposo y de descanso, así sea observándolo nada más, porque hay que cumplir labores en este mundo faraónico, en este mundo pagano. Hay que, hay que laborar, Aba Cados, estamos como en los tiempos del desierto, donde había que trabajar para el faraón, así estamos, papá. Bendice la vida de Dulce, guárdala, protéjala en su llegada a su trabajo, a su lugar de trabajo. Bendícela, protéjala y que seas tú el chalón, el chalón, la salud, la vitalidad, la fuerza que esta sierva tuya necesita. Igual la de Luis Samponte, de Nancy Macaña, de Mayerí, de Nelly, de Orlando Ladino, de Marielita, de Luis Miguel, de Oscar, de Parmenio, Aba Cados. Bendícelos, guárdalos, a María Teresa, Aba Cados. Bendícela, chabachalón para todos ellos, Mercedes Serna, chabachalón para Erika Leandra Macías. Bendíce la vida de Erika Leandra, de su familia, Aba Cados, de su familia. Bendícelos, guárdalos, protéjalos, porque ella y su casa te servirán, Yahweh. Bendícelos, vida de Erika Leandra Macías. Bendícelos, guárdala. De Carito Viedo, Aba Cados, por favor, te lo pedimos. De Rosalba Vargas, de Lidia Elena, ya le dije a Aba Cados, por favor. ¿Quiénes más tengo por aquí que no he clamado por ellos? Tú los conoces, yo no los conozco, no sé las necesidades que tienen, no sé lo que les aqueja a mi Aba. Pero tú si los conoces a todos, todos nombre por nombre. Sabe nuestros pensamientos. Ayúdanos, Padre, a cerrar nuestra boca. Para solamente hablar lo que tú pongas a hablar. Cierra nuestros oídos a las cosas del mundo. Y solamente abre nuestros oídos a lo que tú quieres que escuchemos. Cierre nuestros ojos carnales, Padre bueno. Para que no veamos la inmundicia, que no tengamos esa segunda mirada. Que hace que tengamos pensamientos, tentaciones o que nos desviemos. Guárdanos, por favor. Yo te lo pido, papá. Yo te lo ruego. En el nombre poderoso de Yashua Hamachía. Yo te lo ruego, mi Aba. Por favor, yo te lo pido. Te lo ruego, papá. Un bendecido día, un bendecido Shabbat para todos. Que Yahweh bendiga la obra de sus manos. Bendiciones, muchas bendiciones, Mora Reina. Que Yahweh lo guarde, lo bendiga. Y que tengan un Shabbat espléndido, acalto, espléndido, bendecido, abacadoso. Ayúdanos, papá, por favor. Que no tengamos ese desánimo que a veces tenemos. Y que no pasemos un día sin pegarle una leita, aunque sea a un tejilina, a algo, a un proverbio. Cualquiera uno de los textos que tú pongas en nuestro corazón para leer. Pero que nos alimentemos. Porque así como el alimento físico hace falta, el agua hace falta para acalmar la sed. Pues que nosotros no tengamos sed jamás. Porque tenemos las corrientes de agua viva que es tu Torah. Ayúdanos, Padre. Bendícenos y guárdanos en el nombre poderoso de Yashua Hamachía. Yo te lo pido, papá. Yo te lo pido. Y que podamos reflexionar hoy en Primera de Pedro 3, 10, 11 y 12. Que podamos reflexionar hoy en el libro de Santiago 3, 2. En el libro de Ibrín, Hebreos 13, 15. En Segunda de Timoteo 2, 16. En Colosenses 4, 6. En Colosenses 4, 6. Y Colosenses 3, 16 y 17. En Colosenses 3, 8 y 9. Abacadol, Yahweh. Te agradecemos. Toda rabat te damos, papá. Toda rabat te damos. Toda rabat te damos. Toda rabat te damos, papá. 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 Y sal Yahweh para la beleja Y sal Yahweh para la beleja Y asem leja, y asem leja Shalom Y asem leja, y asem leja Shalom Recibo sus bendiciones, lo llamo de Cuella Igualmente para usted La bendición se da para mis hijos y mi vida Y cada una de mis padres Shabbat Shalom Shalom Consuelito Santa Shabbat Shalom 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 Levántate Yahweh y se han esparcido tus enemigos en el nombre de Yahshua Hamashua. Nuestros enemigos, se derriten como la acera. Entre la esquina de tus hijos, abacadero. El rujaco de Yahweh, te guiándonos como una brújula en nuestras vidas. El rujaco de Yahweh, te guiándonos como una brújula en nuestras vidas. El rujaco de Yahweh, te guiándonos como una brújula en nuestras vidas. El rujaco de Yahweh, te guiándonos como una brújula en nuestras vidas. Y el rujaco de Yahweh, te guiándonos como una brújula en nuestras vidas. Y el rujaco de Yahweh, te guiándonos como una brújula en nuestras vidas. Gracias.